Esas... Muy buenas, Robianos. Programa 25, soy Harold, Ramón, bienvenidos. Y tenemos un programa especial de Halloween, terror, tenemos terror. Y hablando de terror, ¿quién no conoce? Drift Halls, ese juego de Sergio Hidalgo. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Buenas, Ramón. Encantado de estar aquí con vosotros, gracias por invitarme. Genial. Y por aquí tenemos también a Seyo, Hugo, ¿qué tal? Hola, Robianos. Pues un programa más estando aquí y apretándome los machos porque hoy vamos a pasar un poco de miedo, ¿no? Sí, efectivamente. Y nada, pues como siempre sabéis, en la hora virtual empezamos con la parte de noticias, con la parte de hardware. Hoy no tenemos a Oscar, se lo ha comido un zombi o algo, no sabemos qué le ha pasado. Le ha pillado una horda de zombis, para ser sinceros, no ha podido llegar. Así que, bueno, la semana que viene seguro que estará por aquí. Y bueno, como decía, vamos a empezar con el hardware, como siempre hacemos. Y la primera noticia que tenemos por aquí es que ya está disponible el Megapack 2 de PlayStation VR por 329,99 euros. Como sabéis, este pack lleva el visor, la cámara, el mando y cinco juegos, no lleva los controladores MOV. Y los juegos son PlayStation VR World, Skyrim VR, Astro Bot, Resident Evil 7 y Everybody Golf VR. Nada, pues lo de siempre, lo de todos los packs, me falta ver los PlayStation MOV ahí en ese pack, ¿no? Creo que las ediciones que se lanzan en Norteamérica sí que viene incluido este añadido, ¿no? De los PlayStation MOV. Más allá de que los juegos que vienen, pues la gran mayoría, pues no hace falta tener los MOV, ¿no? Para jugar con ellos. Aún así me parece un buen pack, porque vienen buenos juegos y algunos de los grandes juegazos de lo que viene siendo el catálogo de realidad virtual en general. Así que, bienvenido sea. Chapo por Sony, una vez más. Sí, efectivamente. Lo que dices, ya lo comentamos la anterior vez, pero realmente no hay un motivo. Simplemente, pues llevan una oferta diferente y aquí no llega ese paquete con MOV. Pero bueno, sí que... También estoy de acuerdo. Deberían ya empezar a estandarizar controles, porque ya, digamos, ya no estamos en los primeros días de la realidad virtual, ya es necesario tener un control, un buen sistema de control como estándar y que habrá mucha gente que se compre este pack, no tenga MOVs y eso significa que habrá juegos que no puedan jugar, no sé, lo típico. Sí, efectivamente. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la demo, bueno, en el conjunto de demos que vienen en VR Worlds, tenemos entre ellas el London Haze, que es un juego que se tiene que jugar sí o sí con los MOVs y es una de las grandes experiencias que tiene, por ejemplo, ese conjunto de demostraciones. Otro de los casos es Everybody Golf, que es un juego que se puede jugar y se puede jugar bastante bien con el DualShock, pero verdad que con los MOVs ganas esa inmersión, que es lo que esperas cuando te pones un visor de realidad virtual. Sí, creo recordar que funcionaba con el mando también en el London Haze, pero no sé ya, no estoy seguro del toro. Pero vamos, que si te lo dan con pad es porque todos los juegos son compatibles en principio. Y nada, más noticias por aquí. Hoy tenemos que Oculus publicará las especificaciones del cable oficial Link, que como sabéis llega en noviembre. No sabemos qué día de noviembre, pero vamos, noviembre está ya ahí a la vuelta de la esquina. Pues llegará, bueno, llegará primero Link y el cable oficial llegará para diciembre, supuestamente. Y con un coste de unos 79 dólares aproximados, no se sabe todavía a 100, o sea, no se sabe exactamente. Y comentan eso, que ellos van a compartir las especificaciones por si algún fabricante quiere construir el suyo propio y venderlo. Así pues que tengamos una mayor oferta, incluso de precios, de alternativas. Sí, en Ready creo que dieron a conocer esta noticia, la misma Oculus, y la verdad que estamos esperando a ver qué especificaciones tienen y qué elementos tiene este cable. Porque como bien sabéis, al tener una envergadura más grande de lo normal, pues algún tipo de tecnología interior tiene que llevar diferente a los cables más cotidianos, como los que podemos tener en casa. Sí, además es genial que abran la especificación a otros fabricantes, digamos un poco comparado de eso con el modelo Apple, que se dice muchas veces que sigue Oculus, pues es un buen paso, un paso en una buena dirección. Totalmente de acuerdo, sí. Y tú como desarrollador, bueno, supongo, quiero decir, tú tienes publicado Drift Holes en la tienda de Quest y en la tienda de Rift. O sea, realmente no es que tú tengas tu juego en Rift y pienses ahora, o sea, vas a tener mayor comunidad. No sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿te parece un buen movimiento por parte de Oculus? Yo creo que va a haber mucha gente que compre Quest y ahora va a tener acceso a un montón de juegos de Oculus. No sé si esto va a estar disponible también para los juegos de Steam, eso es la duda que tengo. Se supone que va a ser como una emulación de Rift, con lo cual... Entonces, van a tener acceso a una enorme librería de juegos y eso significa que como desarrollador también, pues aumenta las expectativas a la hora de lanzar un juego. Es decir, al unificar distintas tiendas o distintas plataformas, pues llegas a más gente con menos esfuerzo. Digamos, si ahora hago un juego para PC, pues llegaría también a la gente que ha comprado un Quest y tenga PC. Claro. Bueno, siempre es positivo. Genial. Muy bien, pues seguimos hablando de hardware y en este caso, pues tenemos una noticia que esta vez va de patentes y es en este caso de Samsung, que sigue por ahí trabajando. Sabéis que lanzó DC Plus el año pasado, pues bueno, este año no han lanzado nada, pero siguen ahí investigando. Y hay dos patentes, una de ellas es de un visor de realidad aumentada, bueno, las dos son de visor de realidad aumentada, pero en una de ellas se indica un diseño para un sistema de ajuste automático de la sujeción. Imaginaros que os colocáis el casco y de pronto se baja la diadema por la parte de atrás y se ajusta, no sé, esto me recuerda un poco aquí a Reyes al Futuro, la romba que se ajustaba. No sé, pero lo interesante aquí también es que comentan que este visor de realidad aumentada podría llegar a ser híbrido con un tema de, bueno, comentan varias maneras, ¿vale? En la patente y una de ellas es que pueda cambiar lo que es la opacidad de los cristales para que te puedan meter en realidad virtual o en tu momento en realidad aumentada. Y lo interesante también es que eso, que en junio, en junio de verano, comentaron que estaban preparando múltiples productos de realidad virtual y aumentada. Así que es posible que estos movimientos sean algo de lo que veamos, no muy lejos. Sí, la verdad que, a ver, no dejan de ser patentes y como siempre decimos desde aquí de realidad virtual, vosotros, Robiano, sabéis que las patentes hay que cogerlas con pinzas, pero por lo menos son esbozos de lo que puede venir en un futuro, ¿no? Y viniendo de una compañía como el Samsung, pues los brazos abiertos, ¿no? Para ver qué traen. Sobre todo el diseño que se ve en una de las patentes, el diseño que tiene estas gafas, pues ya se empieza a ver que son modelos y prototipos mucho más livianos y digamos que no tan aparatosos una vez puestos en la cabeza. Así que bravo y ojalá y los tengamos aquí lo más pronto posible. Sí, es que son unas gafas totalmente ligeras. Es el típico visor mamotreto, para que me entendáis. ¿Tú la realidad aumentada, Sergio, te llamas como desarrollador o todavía no...? Bueno, las patentes siempre, la verdad es que, como decías, hay que cogerlas con pinzas porque siempre es como dice, primero dispara y luego pregunta. Esto es igual. Primero, cuando tienen una idea, las patentan y luego ya verán si es viable o no, ¿no? Entonces, de ahí que vayan a sacar un producto, pues habrá que ver qué pasa o si lo sacan o no. Creo que es interesante que Samsung sigue trabajando en raya virtual y raya aumentada, después de guiar VR. Y en cuanto a raya aumentada, pues yo creo que todavía le falta madurar, por lo menos desde mi punto de vista como desarrollador de juegos. Es decir, ahora mismo no veo en una plataforma, no veo un visor que sea materializado realmente y que yo lo veo interesante como para plantearme y desarrollar para ello y hacer un juego con cierta profundidad, más allá de una pequeña demo técnica, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco a la espera a ver qué va saliendo. Pues sí, ya veremos en qué se traduce todo esto. Y más noticias, simplemente comentar que, si os acordáis, los que nos llevéis escuchando ya a tiempo, hace unos cuantos programas hablábamos de que Quest había vendido, en teoría, más de un millón de visores. Pues hace poco Superdata ajustó la estimación a 400.000 unidades y simplemente comentarlo ya que habíamos hablado de ello antes. Entonces, tampoco merece la pena más cuando, bueno, parece que no tienen un gran acierto reducir esa cantidad de un millón a 400.000. Es un buen pigo. Sí, sí. A ver, se veía venir. Yo es verdad que cuando dimos los datos anteriores, evocé una sonrisa, ¿no? Porque me parecía una gran suma de visores, siempre pensando de que no era una cifra real, pero que tampoco se iba a alejar tanto como se ha alejado de las cifras que se están hablando. Aún así, creo que es una buena tirada de visores, ¿no? En el mercado. Creo que hay un buen parque de stand-alone de Oculus Quest ahora mismo, distribuidos. Y más allá de que los números de los que estábamos hablando de estos de Superdata, pues no eran reales, ¿no? Pero aún así, me parece que se están vendiendo a buen ritmo y creo que están siendo un éxito. Sí, yo no sé si tú, Sergio, tienes alguna... ¿Crees que se está vendiendo rápido? Sí, la impresión que tengo es esa. Es difícil saberlo. Digamos, lo único que lo sabe de verdad es Oculus, pero yo creo que se está vendiendo bastante bien. No sé hasta qué punto la cifra sería ajustada o no, pero sí que me da la sensación que se está vendiendo mucho más rápido de otros visores. Y que además, no solamente eso, sino que son usuarios que no solo compran para guardar un cajón, digamos, que lo están usando. Sí, sí, la famosa retención, ¿no? Que decía Carmen, ¿no? En la coné. Sí, yo creo también por ahí, ¿no? Que van los tiros y es verdad que el que tiene unas Oculus Quest normalmente le da bastante uso, ¿no? Es el típico visor que te lo compras y que a los dos días lo tienes aparcado en la mesilla. Sí, además, enlazando con lo que comentabais antes del Oculus Link, me parece también le va a dar a mucha gente más uso aún por eso. Sí, sí, sin duda. Y aparte es eso, es que tienes la misma experiencia que tienes con PC o con PlayStation VR, es la misma experiencia que tienes de Standalone. No es como el Oculus Go o las que se quedaron a medio camino, como el Mirasolo, ¿no? O Vive Focus también, que no, bueno, ni siquiera se vende aquí para consumidor en Occidente. Exactamente. Pues, bueno, esto en cuanto a hardware, Pimas está preparando su Pimas Day 2, que según vemos ahora, que esto lo estamos grabando miércoles, pues han vuelto a retrasar dos horas el directo que iban a hacer, Pimas y los retrasos, pues bueno, ya veremos a ver qué noticias nos traen esta vez. Pero sobre todo va a girar en torno a la precompra de sus nuevos visores, el 8K Plus y el 8K X, que ya os hablamos precisamente cuando hicieron el primer Pimas Day en septiembre. Y nada, pasamos a software, que tenemos aquí un par de noticias que vamos a comentar, que una de ellas es una experiencia de la Monalisa, la del Museo del Louvre, que si tenéis curiosidad, pues también podéis descargarla ya desde Viceport, que la han lanzado. Pues es una oportunidad, no solo hay juegos, también hay experiencias de este tipo. Sí, sí, y es chulo además porque ha abierto algunos telediarios, que he estado viendo yo esta semana, que me fijé que estaban jugando en el Louvre con la Vive Cosmo puesta en la gente, así que ole por ellos. Pues mira, publicidad que se lleva de Vive. Sí, y bueno, y la otra noticia que decía es una solución en la nube para el procesado y hosting de vídeos o imágenes en 360 grados. Bueno, como sabéis está YouTube, pero aquí lo que hablamos es de que tú con la cámara hagas el vídeo y se suba y se haga el stitching y todo el ajuste. Todo esto sé yo, sé yo que tuviste la cámara de la Mirage. Sí, la Mirage, cámara, sí. Y bueno, este tema, bueno, tú lo subías a YouTube y él se encargaba ya de todo. Sí, lo bueno de la Mirage, cámara en concreto es que estaba, igualmente estabas a un daygreen y tenías estandarizado el formato de VR180 de Google, o sea que directamente transmitías a YouTube, o sea que en ese sentido la verdad que era muy práctico y muy fácil de usar. Bueno, aquí esto es de las cámaras Buffet, de la empresa Humanize, que ha sacado lo que llaman Humanize Cloud, que es pensado para sus cámaras para hacer algo similar, entiendo, como YouTube, ¿no? Que no te has que tener el PC ahí para procesar todo ese tema y hacer que así sea más accesible todo el desarrollo, la creación de este tipo de contenidos. Y bueno, antes de entrar en la parte de juegos, ya que tenemos también aquí a Sergio y desarrollados de juegos, como ha recalcado, comentar un par de noticias que por lo menos son interesantes. Y una de ellas es que Audi está utilizando la realidad virtual para promocionar sus coches, bueno, su nueva tecnología para vehículos eléctricos, su nuevo coche e-tron, que se llama, y es una experiencia de hiperrealidad. Hiperrealidad es como The Void, cuando tienes la mezcla de objetos, o sea, quiero decir, que tienes objetos reales que tienen su correspondencia en el mundo virtual. Es decir, por ejemplo, introducir la pared real, que tú la tocas, y es la misma pared virtual, para que me entendáis. Y están haciendo una experiencia cooperativa tipo escape room, que podéis probar ahora mismo en Madrid, y que llegará a principios de año a Barcelona. Y nada, si tenéis curiosidad, podéis buscar la información en real o virtual, la noticia. Sí, es una pena, es una pena porque iba a ir a probarlo yo este viernes, pero bueno, ya sabéis, por línea internacional. Es una pena que, os lo digo ya a los rovianos, he sufrido una lesión un poco aparatosa y no puedo moverme mucho, así que tendremos que posponer este tipo de eventos para el futuro, así que ya vendrán los mejores. Es una pena porque es lo más cercano hacia The Void, ¿no?, que tenemos ahora mismo aquí en España, ¿no? Sí, la verdad que me ha quedado con ganas de probarlo. Pero bueno, si alguno de vosotros la podéis probar, pues contadnos qué tal ha sido. Y la otra noticia relacionada también con el mundo de los locales, los arcades, es que Ivanovich Games ha lanzado la versión para arcades de Touring Cars, su Mario Kart, para que me entendáis, porque es prácticamente igual. Si visteis, os acordáis de la experiencia que sacó Nintendo para los arcades de Japón y que también llegaron luego a Estados Unidos, con las manos pueden lanzar los objetos. Como, bueno, me sale pensando en Mario Kart, es la típica concha que lanzan, ¿no? Pero bueno, este tiene sus objetos que también puedes tirar. Y bueno, con eso, interactuando con las manos, tienen muchas formas de control, pero al ser arcades, lo normal es que te metan en un cockpit de estos con tu cabina, ¿no?, con tu volante. Y tus trackers en las manos para poder hacer este tema de lanzar objetos. Y más noticias, en este caso el mundo de los juegos, como decíamos, una gran noticia, creo yo, pues como siempre la semana pasada hablábamos de Asgard Guraz, este nuevo juego exclusivo de Rift y de Sansaru Game y Oculus Studios, pues va a tener subtítulos, ya lo han confirmado, algo es algo, de momento no es el doblaje completo. Bien, bien, bien. Así que en unos meses, ya aquellos que estén esperando, pues lo podrán disfrutar, pues enterándose de que va la historia, que si no, a ver, quien no entienda inglés, que tiene que ser complicado. Sí, más un juego que está volcado a la narrativa, ¿no?, que tiene una narrativa potente y que son muchas horas de diálogos, más allá de que no esté doblado, que es lo que esperamos nosotros de un juego de esta envergadura y de un estudio como este, ¿no?, con tanto dinero detrás, puesto por Oculus. Más allá de eso, por lo menos nos quitamos esa espinita leyendo los textos, ¿no?, traducidos. Sí, es difícil doblarlo, teniendo en cuenta que el mercado de realidad virtual es muy pequeño y en España aún más pequeño, ¿no?, pero bueno, está bien que por lo menos no se olvide completamente de traducir otros idiomas. Claro, pero aquí, o sea, lo típico, ¿no?, que triple A, pues que menos que subtítulos, ¿no?, es lo que dice todo. Ya, el problema es que triple A en realidad virtual sigue siendo, pues un mercado muy nicho comparado con triple A en PC o no solo. Y, claro, te quedan las mismas expectativas, pero la realidad comercial no es igual. Sí, sí, no, exacto. Pues, bueno, llegará otra empresa que también ha lanzado sus títulos ahora para su juego, es, ojo, bueno, Alchemy Labs, que son los de Job Simulator, pues han sacado sus títulos para su último juego, Vacation Simulator, que llegará pronto a Quest también, ahora mismo está en PC y en PlayStation VR, los subtítulos están ya en PC y pronto llegarán al visor de Sony. Y, bueno, pues eso, más noticias que siempre, bueno, cuanto más juego añada en el idioma, pues genial, a más gente llegarán. Y, bueno, también ha llegado Borderlands 2, que, bueno, tenéis ahí un artículo que ha comentado, que ha hecho Oscar, sobre analizando lo que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Porque esto me gustaría dejarlo claro que el artículo se centra en eso, no valora más porque si queréis conocer si el juego merece la pena o no, tenéis el análisis que hiciste tú, sello, y, bueno, tú lo puedes decir. O sea, ¿merece la pena jugar a Borderlands 2 o no? Yo lo dije muy claro, si el día de salida de Borderlands 2 hubiese salido a la vez en plano y en VR, la experiencia que te da el juego en VR no te la va a dar en plano en la vida. Yo, de hecho, me lo he pasado completamente en PlayStation VR, más allá de las limitaciones que tienes, que es un juego muy divertido y es un buen juego. Y refiriéndote a lo que estabas hablando del artículo de Oscar, es una pena que no esté Oscar aquí para corroborarlo, ¿no? Pero es que es eso, se está basando el artículo en dar un poco de caña porque tiene toda la razón del mundo en la interfaz de juego, ¿no? Y, como digo, es una pena que no esté aquí para dejárselo más claro a muchos robianos, ¿no? Que muchas veces leen cosas y sacan cosas de contexto que a lo mejor no tienen nada que ver a la apreciación que está dando el analista, en este caso, ¿no, Oscar? En el artículo. Bueno, que eso, que al final se trata de una reflexión sobre la interfaz, pero bueno, es lo que decimos, todos queremos ports. O sea, nos ha encantado, ojalá sacaran Bioshock, ojalá llegaran más, ¿no? Y a ver si incluso Red Dead Redemption, que llega ahora a PC, ¿no? El 2, pues a ver si hay, aunque sea con el mod ese que han hecho de GTA V, pues consiguen ahí... Hay rumores, ¿verdad? Hay rumores ya de algo en VR, ¿no? De este GTA Redemption, ¿no? Bueno, la aplicación esta de móvil, la Companion App, que llaman esta, en su momento, el año pasado, saltó la noticia porque en el código llevaba alguna referencia a Oculus. Pero de ahí eso es lo único que había. Luego se ha comentado ciertas cosas, pero era del launcher de Rockstar, pero no está directamente relacionado con el juego. Bueno, en ese terreno sabemos que Ubisoft está haciendo AAA, que lo dijeron. Acordaros que lo confirmaron. Entonces, pues bueno, cosas hay por ahí, seguro que hay cosas que no sabemos. No solo parte de Oculus, sino seguro que también de Sony. Y hablando de Sony, pues otro rumor que ha salido esta semana es el tema de que puede ser que llegue, pues no sabemos si un port o un juego nuevo basado en la IP de Horizon Zero Dawn. Este juego que salió en 2017 de... Un juegazo, ¿eh? Un buen juego, sí. Sí, sí, sí. Es un mundo... Bueno, quiero decir, que hay como criaturas robóticas, ¿no? Sí, es posapocalíptico, sí. Está como basado en máquinas. Es una historia muy chula, la verdad. Es una historia con un guión muy acertado. Pero, yo os lo digo, o sea, a mí no podéis jugar con mis sentimientos y soltar estos rumores porque luego no venimos arriba, ¿no? Y de venir un port a este juego, creo que de salir saldría para PlayStation 5, ¿no? Porque ya sabemos las carencias y las limitaciones que tiene PlayStation 4 en este sentido. Así que, de ser así, yo los pegaría para PlayStation 5. Pues sí, PlayStation 5 llega en la Navidad del año que viene y, como sabéis, el visor PlayStation VR será compatible y ya más adelante sacarán PlayStation VR 2, supuestamente, no llegará a la vez. Y digo supuestamente porque, en teoría, lo dieron a entender, ¿no? Que no iba a llegar a la vez. Pero, bueno, ya veremos. Las cosas pueden cambiar de aquí al año que viene. Pero eso, ellos tienen que estar preparando cosas. Sí, yo creo que hay mucho movimiento y, aunque no sea un port, que simplemente hay que hagan una experiencia con calidad, la calidad de ese juego, yo creo que va a ser, sería la leche, vamos. Sí, es una experiencia muy pequeña comparada con ese juego, claro. Es que es lo que te digo, siempre la palabra experiencia siempre lo vemos como algo malo, ¿no? Siempre es mejor hablar del juego, ¿no? Sí, pero bueno, también, quiero decir, entre eso y nada, me quedo con la experiencia. Sí, sí, sí. Hay, de hecho, una experiencia en PlayStation VR que es la de The Last Guardian, no sé si habéis jugado al juego original, y la experiencia, y te quedas con muchas ganas, ¿no? Luego de, cuando juegas a la experiencia, que es una demo de unos 5 o 10 minutos, tampoco te da mucho más de sí, pero te empieza a dar una idea de por dónde puede ir el camino, ¿no? De los juegos en VR, y que es lo que todos esperamos. Sí, es un poco, esto sería lo que podríamos hacer si tuviéramos tiempo y dinero y demás. Eso es, eso es, sí. Pues, bueno, a ver con qué nos sorprende, porque de momento PlayStation, lo que prepara para el año que viene, y que va a llegar este año, pero al final va a llegar en febrero, es ese Iron Man VR, que tan buenas sensaciones te dejó a ti, sé yo, que lo pudiste probar en la Madrid Geek Week. Y no nos olvidemos del Niper Elite también. Ese es el que iba a decir, el Niper Elite sí que me dejó el hype por las nubes. Y sí, la verdad que vienen buenos juegos, viene una jornada de juegos interesantes en casi todas las plataformas, así que el futuro es prometedor en la realidad virtual, chicos. Pues sí, pues sí. Y nada, un par de noticias más, y enseguida entramos con el tema principal, y es que ya han arrancado las rebajas de Halloween, tanto en Steam, ya habían arrancado, ya os habíamos hablado en PlayStation Store, también en Oculus, que bueno, la semana pasada lo hablamos, ¿no? Que no en Quest, ya llegarán algún día, pero sí que están en Rift y en Oculus Mobile, que son Go y RBR. Y bueno, ¿tú también lo tienes con descuento? Sí, ahora mismo está al 35% en Steam. O sea, que si estáis oyendo esto y todavía están en descuento, pues adelante. Sí, no, genial. Ahora hablaremos precisamente del juego y todo de Drift Holes. Y también ha llegado ahora, con motivo de Halloween, pues un DLC de Fight Night at Freddy's, este juego de terror que nos aterrorizan esos animatrónicos. Y también han anunciado una versión de realidad aumentada que va a ser gratuita, free to play, y que, bueno, iban a hacer una beta para el Día de Acción de Gracias. Si tenéis curiosidad, os podéis apuntar que el Día de Acción de Gracias es prácticamente antes del Black Friday, si no me equivoco. Que es el mes que viene, a final de noviembre. Y nada, bueno, más terror ahí. Luego también tenemos un juego curioso, que seguro que puede llamar la atención, que es Record Fragments, que llega en acceso anticipado a Steam. Es un party game, en el sentido de que hay un usuario con visor de realidad virtual y hasta ocho personas con móviles que se dedican a putear, ¿vale? Sí, sí, sí. A ver, que está con el visor, pues, a ver, que está con el visor tiene que escapar de una masión encantada. Y los otros, pues, le van, pues eso, haciéndole... Sí, haciéndole la puñeta. Son espíritus malignos, según comentan. Yo tengo una experiencia muy chula, ¿no? Con este tipo de juegos de este estilo, ¿no? Que combinan, pues, elementos externos con la realidad virtual. Uno de ellos es el de Persistent para PlayStation VR, el cual, mediante una app que te puede descargar para tu smartphone, hasta cuatro personas se pueden unir a tu partida y te pueden ayudar o te pueden hacer la puñeta, ¿no? Y hace que todo el mundo esté muy entretenido con el juego y pases un rato bastante agradable. La verdad que este tipo de propuestas son muy interesantes, sobre todo cuando las pruebas y te das cuenta del potencial que tiene, ¿no? Cuando estás con unos amigos en casa. Pues sí, es lo que, bueno, en este caso no es la típica pantalla social que conocéis, por ejemplo, de PlayStation. O de juegos como este Carly and the Ripperman, que también está en PC. En este caso es con el móvil. O sea, no... Esa es la diferencia. Y, bueno, pues, yo creo que ha llegado ya el momento de ese tema principal. Así que, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! Pues entramos en el tema principal. Este tema que, como sabéis, es Halloween. Pero, bueno, lo vamos a enfocar a David Holtz, a Sergio Hidalgo de Wide Door Games, que le vamos a hacer una entrevista y luego también, bueno, hablaremos un poco del terror en sí en la realidad virtual. Pero, bueno, antes de nada, pues, introduciros, pues, que conozcáis un poco a Sergio, porque, bueno, quien nos lleve siguiendo tiempo... Bueno, Sergio, tú estuviste aquí en 2014 hablándonos precisamente de Drift Holtz cuando estaba el DK2 en abril de 2014. Ha llovido ya un poco. Sí, sí. Luego volviste para hablarnos del CV1 cuando lo probaste en la... Bueno, en el evento que hizo Oculus de... Que lo presentó, creo recordar, ¿no? Porque fue en julio de 2015. No recuerdo ya si fue el primer Oculus Connect o fue antes, no me acuerdo ya, la verdad. Ah, no, fue un evento específico, no, no. Fue un evento distinto que hicieron solamente para presentarlo, sí. Fue el evento aquel que al final salió Palmer con los Touch, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Que dijo, bueno, tengo aquí... Cuando todo el mundo pensábamos que eso lo iba a llegar con el mando. Y luego, bueno, a raíz de HTC Vive, como sabéis, al final los Oculus también metió sus controladores de movimiento, aunque lo sacaron más tarde. Y nada, y más tarde, luego, el último podcast que estuviste fue en enero de 2016, hablando de la precompra de Oculus Rift, de qué nos parecía ese precio elevado con el que salió esa precompra, de 900 euros. Bueno, ahora mismo lo estoy diciendo en memoria, pero bueno, era una cantidad elevada. Era cariño. Sí, sí. Así que, bueno, ya tocaba que volvieras aquí. Bueno, ya no somos roscas, ahora es la hora virtual, pero bueno, es el podcast de Ralo Virtual. Así que un placer que vuelvas aquí, ya sabes que... Un placer siempre estar con vosotros aquí. ¿Estás preparado para el tercer grado? Sí, sí. Y nada, pues Sergio Hidalgo es la empresa Wide Door Games y es el Drift Hall que surgió en una VR Young. Pero bueno, ahora nos contarás tú porque ya te digo, hace mucho tiempo que no pasas por aquí, así que nos vas a tener que contar de nuevo. Y eso, ya han pasado más de seis años desde que crearas aquel primer prototipo que presentaste a la VR Young que organizó Oculus al principio, en 2013, y te llevaste una mención honorífica. Entonces, bueno, cuéntanos de primera, para aquellos que lleguen aquí y no conozcan Drift Halls, qué es y cómo surgió la idea de este juego de terror. Bueno, pues como dices, es un juego de terror y consiste en que apareces dentro de una mazmorra, dentro de un laberinto, a oscuras, sin armas y con monstruos por ahí pululando en el laberinto. Entonces, tu objetivo es escapar, tan siempre como eso. Luego tienes distintas mecánicas, como que tienes que ir encontrando aceite para ir recargando tu lámpara porque si no te quedas a oscuras y tienes que ir escondiéndote o huyendo de los monstruos. Una de las cosas fundamentales es que cada vez que juegas, o cada vez que entras en una mazmorra, la mazmorra se genera al azar. Entonces, cada vez es distinto, nunca sabes lo que hay detrás de cada puerta. Es decir, no es un juego narrativo, es un juego muy procedural y eso lo que te permite es un poco tener siempre esa incertidumbre de no saber lo que vas a encontrar. Como dices, salió inicialmente para, en 2013 o 2014, para aquella VR Jam que organizó Oculus, que fue básicamente un concurso de hacer un juego en 15 días. Empezó a funcionar bien, la gente lo jugaba, hacían vídeos en YouTube, los compartían y tal. Y a raíz de ese primer éxito, pues empecé a trabajar en hacer el juego completo, que bueno, que sé que ahora está a la venta, que salió primero en Guiar VR, en el momento en que la hizo Guiar VR, y luego ha ido saliendo a otras plataformas. Está en Steam, está en Oculus Rift y justo este mes ha salido para Oculus Quest. Exacto, exacto. Y bueno, dirías que hay un enorme, bueno, seguro que lo hay, pero hay un enorme salto desde aquella primera versión a lo que tenemos ahora en Quest. Y bueno, me refiero quizás en las mecánicas o cómo lo van a ver. Es muy parecido a nivel de mecánicas al prototipo original, ¿no? Pues lo que no está roto, pues hay que tocarlo. Pero sí que tiene mucho más contenido, tiene más mecánicas y hay muchas cosas que han ido cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, el tracking posicional y los controlados posicionales, pues cuando hice el primer prototipo no existían, ¿no? Y ahora, pues, el juego tiene soporte para ello y puedes interactuar con tus manos y demás. Entonces, sí, ha habido mucho cambio. Inicialmente, incluso, el juego venía de antes de esa VR Jam, venía de un prototipo que tenía en mente de hacer un juego que fuera un juego de sigilo ambientado en una mazmorra. Y cuando empecé a hacer, cuando salió este VR Jam, me enteré a 15 días para hacer un juego, pues cogí esa idea y la adapté y la convertí en ese primer prototipo. Y resulta que funcionaba mejor como un juego de terror que como un juego de sigilo, ¿no? Y de ahí viene un poco toda la historia. Y en estos años, porque incluso, bueno, esa versión de Guiar Vial lanzaste, bueno, no me acuerdo ahora mismo el año, pero por lo menos llegaría a finales de 2015 o 2016, ¿no? Esa primera versión. Sí, fue una demo. La primera, de hecho, no existía todavía la tienda, no funcionaba la tienda. Y fue una demo gratuita que todavía está. Estará también en Oculus Go. Y luego ya saqué, cuando sacaron la tienda, la versión completa con pago. Ajá. Y te quería preguntar, a nivel de, bueno, de, o sea, de usabilidad, incluso de desarrollo, ¿has tenido que tocar a lo largo de estos años, bueno, o sea, actualizar a lo mejor el motor o has tenido ahí, ya sabes, como ha pasado tanto tiempo, porque claro, tú empezaste a desarrollarlo cuando todavía no estaba ni el SDK final ni nada, ¿no? A principio me refiero, ¿no? No, todavía no había nada. Claro, por eso, digo, es que, ¿cómo ha sido esa experiencia, no? De ir haciendo ahí algo, un desarrollo durante... Ha sido, es un proyecto que no se ha acabado, realmente, siempre ha estado abierto, ¿no? Entonces siempre he estado haciendo cosas, cambios y tal. Muchas veces cambios que la gente no nota porque tú juegas a juego y dices, bueno, esto es lo mismo, ¿no? He cambiado. Pero internamente ha habido cambios, pues, porque el sistema de sonido ha habido que actualizarlo o porque para hacer este port, pues he aprovechado y he autorizado un motor nuevo para evitar problemas de rendimiento o lo que sea, ¿no? Entonces siempre ha estado abierto, siempre ha estado, digamos, teniendo pequeños cambios y demás. Y a nivel de usabilidad, el cambio importante que se hizo fue incluir los controladores Touch o los Vive en su momento. Y el tener el tracking posicional, es decir, porque cuando la primera vez que salió el juego, todo eso no existía y el juego se jugaba sentado en una silla. Entonces el cambio a poder jugar de pie, poder dar un paso o, yo qué sé, esconderte detrás de una skin y demás, eso a nivel de juego, a nivel interno, generó bastante modificaciones al cólico. Yo siempre he tenido, he tenido siempre una duda, ¿no? Con este tipo de juegos que están en tantas plataformas, ¿no? Lo podemos incluso encontrar en Daydream, ¿no? Dreadhalls. Y es, ¿te ha permitido o se está permitiendo, Dreadhalls, vivir de la realidad virtual o tenéis otros medios para financiar vuestro trabajo? Bueno, yo soy, como es una empresa unipersonal, soy la única persona que, digamos, trabaja en Wide Door Games, el resto son freelance. Pues los gastos son muy pequeños, son solamente una persona, ¿no? Entonces, sí, he podido vivir de esto y sigo viviendo de las ventas. Así que... Genial, porque ningún tipo de financiación por parte de Oculus ni nada de eso. Sí, hubo el prototipo inicial, o sea, la versión inicial, el desarrollo inicial, tuvo financiación de Oculus. Es decir, la primera versión, cuando empecé de que no tenía... ¿Pero la de Mobile, o sea, la de Gear VR o la de Rift? Bueno, se consideraba un solo proyecto. O sea, eran dos patas, pero era un solo contrato, básicamente. Entonces, sí, las dos, digamos, o el proyecto en conjunto, como quieras entender, tuvo esa financiación inicial. Y, pero bueno, ahora mismo estoy viviendo ya de las ventas, de las ventas, digamos, orgánicas en las distintas plataformas. Y, bueno, ¿actualmente sigue dedicado al 100% a la realidad virtual o está volcado en otro tipo de proyectos? No, sigo en tarea virtual, haciendo unos proyectos ahora. Bueno, nos ha dejado claro de que ahora mismo es una empresa unipersonal, ¿no? Pero, ¿en el futuro pensas abrir un poco el abanico de contratar más gente o la idea es siempre ser un poco independiente? Yo creo que no, pero no por un tema ya de negocio, sino más de filosofía. Es decir, yo lo veo, pues, yo quería hacer mis juegos y esta es la forma que he encontrado hacerlo. Abrirlo más, pues, ya empezaría a cambiar mi profesión, ¿no? Ya sería menos desarrollador de juego y más gestor o incluso empresario, eso sería horrible. Entonces, si yo lo que quiero es hacer juegos, me gusta programar, me gusta estar con Unity y trasteando. Y las cosas que yo no sé hacer o que no puedo hacer por temas de tiempo o temas de que me faltan conocimientos, por ejemplo, hacer la música o incluso el arte 3D, pues, lo que hago es un contrato a otras personas. Al final, esas personas tienen también mucha influencia en el resultado final, ¿no? No es un proyecto únicamente 100% mío, sino que, pues, si alguien hace todos los entornos, como pasó en Dreadhalls, pues, al final lo que ve el usuario, el jugador, es el arte que ha creado ese artista, ¿no? Pero sí que me gusta tener ese control creativo final, digamos. Pues me alegro un montón que pueda vivir de ello y que son buenas noticias para aquellos que se quieran dedicar a ello. Sí, se puede vivir. Lo único es que tienes que tener los costes muy bajos, muy bajos. Bueno, y sobre todo dedicarle tiempo y trabajo, que las cosas no salen solas, ¿no? No, claro. Ya lo hemos visto en Dreadhalls. Tener un poco de suerte. Sí, bueno, todo influye, todo influye en este caso. Y qué tal ha sido la recepción de Dreadhalls ahora que ha llegado a Quest, porque hemos tenido muchas noticias de, bueno, incluso otra empresa española que seguro que los conoces, Vertical Robot, que son los de Red Matter, comentaron que en unos pocos días habían obtenido más ventas que en el lanzamiento de, bueno, que en Rift. O sea, decían ya, no en el lanzamiento, sino más ventas que en Rift. No sé tú si has tenido también, pues, algo similar o que nos puedes contar. A ver, yo estoy muy contento del lanzamiento en Quest. Muy contento, no puedo decir cuánto de contento, pero muy contento. No ha superado las ventas en Rift, pero claro, lleva mucho tiempo en Rift. O sea, es que ha acumulado muchas ventas a lo largo de varios años, pero, digamos, el tiempo gastado, que lleva un mes prácticamente, como dice en Quest, pues la cantidad de ventas que ha tenido es muy superior a la que ha tenido en, yo diría, es equivalente a lo mejor a un año en otras plataformas, en un mes. También es cierto que es un lanzamiento que luego va, eso decae, pero de momento estoy muy contento, sí. Sí, pero eso, lo que hablábamos, ¿no? Que el Quest, como está todo más controlado y llegan cada, o sea, cada semana sale un juego o dos, pues enseguida no se queda ahí abajo, digamos, ¿no?, oculto. Tan pronto, quiero decir, como ocurre en Rift, que cada día llegan, bueno, o cada semana llegan muchos juegos, o Steam, ¿no?, si nos ponemos. Sí, o Steam. Es que, por eso te digo que tiene ese tema de que, bueno, esa ventaja, ¿no?, de la tienda esta de Oculus. Sí, pero bueno, incluso así, en los primeros lanzamientos que hubo en Rift, Dreadholt fue uno de ellos, y tampoco vendió de esta forma, es decir, este visor está vendiendo mucho más, o tiene una base de usuarios mucho más activa que otros visores. Y, ¿qué tal fue, bueno, ahora, antes de, te iba a preguntar por The Dream, pero antes de nada, ¿cuál es la plataforma que más ventas, o sea, de Dreadholt, en cuál ha vendido más? ¿En PC, PlayStation VR, bueno, la parte de Gear VR o ahora Quest? Bueno, ya has dicho que Rift es más que Quest, pero, ¿y en comparación con el resto? Depende de cómo lo mires, si lo miras por unidades o por, digamos, por cantidad, ¿no?, por venta, o sea, por dinero. Pero la plataforma que más ha vendido sería la Gear VR, Oculus Go, no sé si sabe cuánto es cuánto, porque va todo junto en una sola tienda. Pero eso es lo que más ha vendido, tanto en unidades como en cantidad. Y luego estaría PC, que sumando, digamos, Rift más Steam, más dos tiendas, ¿no? Y si sumas esos dos, pues, creo, no, creo que, disculpa, creo que esas dos sumadas son menos unidades, pero más venta, más dinero, que móviles. O sea, que Gear VR y Oculus Go. Pero Gear VR y Oculus Go son más unidades. La diferencia, sobre todo, es porque Gear VR y Oculus Go se vende a mitad de precio. Y porque hubo muchas unidades que se vendieron como parte de un bundle, una promoción y cosas así, ¿no? Promociones, bundles y demás. Entonces, al final, eso baja bastante el precio de venta. Yo creo que mucha gente que tiene el juego en Oculus Go no ha pagado el precio, incluso siendo un precio más barato que en Rift. Entiendo, entiendo. Y, bueno, llegaste también a lanzarla para Daydream. Y, bueno, hace poco, como sabes, Google dijo adiós a su visor Vue, a la carcasa. ¿Qué opinas de esta plataforma? Bueno, tú, la verdad es que imagino que tendrías muchas menos ventas aquí que en el resto, ¿no? O sea, ¿qué tal funciona ahí? Daydream nunca llegó a funcionar bien, por lo menos en mi experiencia. No sé si es por algo del juego o no sé si es por la tienda o por un momento que salió, no lo sé. Entonces, la verdad es que, claro, piensa y dice, bueno, ese mismo juego que está en Oculus Go, bueno, en su momento en Gear VR, que sería la plataforma más equivalente, y en Gear VR vendió mucho más, ¿no? Que en Daydream. Entonces, no sé, difícil decir, bueno, pues es culpa del juego, porque al final es el mismo juego. No, quizá de, bueno, de los usuarios que hubiera, ¿no? Sí, o que a lo mejor estaba llegando mejor el juego a los usuarios de Gear VR que a los de Daydream por algún motivo, por el tipo de usuario, o por la promoción que tuviera. Porque yo sé que, vamos a ver, en la tienda de Oculus, como Oculus me cofinanció el juego en su momento, pues sí que tengo una relación con ellos, a la hora de hacer promociones y demás, donde, pues eso influye mucho, ¿no? Y eso en Daydream no lo tuve, pero la verdad es que no, digamos, nunca tuve la sensación de que llegó a funcionar de la forma que otras plataformas han funcionado. Y no me extraña, si eso es algo generalizado, si no fue solamente mi experiencia, si no queda algo más generalizado, pues no me sorprende que al final digan, bueno, esto no merece la pena. Yo, por poner un apunte, una de las mejores experiencias que tuve con la MiraSolo fue precisamente con Drey Holtz. Y es cuando me fui a un campo de fútbol, desactivé los guardianes, que se pueden desactivar, ¿no? Y no te aparece el pass-through, ni se te ven un fundido a negro en la pantalla. Y pude recorrer los laberintos y las mazmorras del juego de una manera como nunca antes lo había hecho. Caminando, ¿no? Sí, sí, caminando, bueno, directamente corriendo cuando te salía algún monstruo de esos que la verdad que te hacen soñar muy mal por la noche. Pero es verdad que la experiencia fue genial, ¿no? Y fue mi primera gran experiencia en VR en ese sentido, y fue con Drey Holtz y con la MiraSolo. Pero a colación de esto último que decía, de que habías obtenido un poco de financiación, bueno, una cofinanciación, ¿no? Por parte de una empresa como Oculus, ¿os ofreció algún tipo de ayuda para hacer el PortaQuest? Sí, bueno, básicamente el Port surge inicialmente de Oculus. Esto es antes del lanzamiento de Quest. Ellos contactaron a varios desarrolladores, que teníamos juegos en nuestras plataformas de Oculus, como Rift o Go. Y me ofrecieron, igual que ellos, la oportunidad de portarlo. Les dije, claro, ¿dónde hay que firmar? Y luego tuve acceso a un prototipo de Oculus Quest y a un foro interno donde hacer preguntas y hablar un poco también con la gente de Oculus. Porque, claro, tú estás desarrollando el juego, haciendo el Port, pero al mismo tiempo ellos están desarrollando el visor. Están cambiando el sistema operativo del visor y demás. Están rompiendo cosas, están arreglando cosas. Entonces esa comunicación tiene que ser más fluida que una vez ya salido a la venta y ya está, digamos, más fijo. Y los famosos sistemas estos de calidad, el curaje que tienen, los controles de calidad que tiene esta nueva tienda de Oculus Quest, ¿tuvisteis que pasar algún tipo de filtro o fue un poco más rodado por la experiencia que tenía ya con Oculus? Bueno, como ya me habían invitado ellos, digamos, el primer filtro este de si te queremos una tienda o no ya había pasado, porque ellos me invitaron. Luego está el filtro de control de calidad, lo que se llama el CUA, que eso es una serie de requisitos ya más técnicos que otra cosa que tiene que cumplir el juego. Entonces, bueno, ellos hacen un proceso de CUA donde cogen el build del juego, la versión que tú les envías, y se la dan una, creo que es una empresa distinta, creo que era, que hacen, digamos, las pruebas y el testeo y luego te mandan el informe de todo lo que está roto y tienes que arreglar. Pero eso ya es, digamos, eso ya es una vez has pasado el filtro de curaje. Son dos filtros distintos. Ajá. Y solo por puntualizar, ¿partisteis de la versión de PC o de las versiones móviles de Gear y Go para hacer el port? En realidad es una mezcla. Se partió del proyecto de Unity, se partió el proyecto de Oculus Go y luego lo que hice fue introducir assets y código de PC. Básicamente porque, digamos, la versión de Oculus Go, como es Android, simplemente compilarla para la otra plataforma ya funcionaba. Funcionaba de forma muy mala, muy roto, pero funcionaba. Entonces era un punto de partida más avanzado que en PC. Pero luego sí, empecé a meter un montón de código, es el mismo que en PC. ¿Fue mucho burro? ¿Te llevó mucho tiempo ese borde? Hombre, seguro, seguro. Fue burro, pero no tanto como puede parecer. Porque digamos que ya es un juego que estaba en Oculus Go, que no tienes ese proceso de... Bueno, imagínate un juego como decíais antes de Red Matters de Vertical Robot. Que es un juego que está solamente para PC o estaba en su momento solamente para PC. Entonces tienen todo el proceso de hacer que ese juego funcione en una plataforma mucho más pequeña. En mi caso, eso ya lo había hecho, lo hice en su día. Entonces, digamos que eso ya no fue tan complicado. De hecho, tú lo has sacado en compra de usada, ¿no? O sea, que si lo tienes en Rift, lo tienes en Quest, ¿no? Sí. Y viceversa. Que lo cual, pues bueno, eso la gente siempre lo valora. Sí, me parece lógico porque es un juego que lleva muchos años, como habéis dicho. Y ha habido gente que lo ha comprado en varias plataformas. Entonces también quiero dar un poco a la comunidad ese apoyo que han dado al juego, comprándolo varias veces incluso. Pues es de agradecer y tampoco se debe pedir a la gente que lo vuelva a comprar otra vez. Seguro que muchos lo agradecen, pero como decimos, llega mucha gente nueva y, bueno, tiene la oportunidad de comprarlo. Son 10 euros ahora mismo, lo que creo que cuesta en Quest. De hecho, por matizar ahí, yo a muchos amiguetes que vienen y les pongo las Oculus Quest, les dejo un rato con Drift Holtz y, bueno, aparte de las caras de susto y el efecto guau, ¿no? Que se logra, y sobre todo con los juegos de terror en este caso, salen todos encantados, ¿no? Y quieren tenerlo al día siguiente, así que, en ese sentido, es una muy buena, gran primera experiencia, ¿no? Para cualquiera que se quiera iniciar en estos mundos de la realidad virtual y, además, que es un juego que engancha bastante. Sí, bueno, a lo mejor más segunda experiencia que primera, ¿no? Es un poco de riesgo. Lo he hecho, lo he hecho en plan, los típicos que vienen que van muy de guros, a mí esto no me da miedo, a mí esto no tal. Digo, sí, espérate, te voy a poner aquí un rato, te vas a recorrer un par de pasillos y luego me lo cuentas, ¿no? Pero es verdad que sí logra esa tensión, ¿no? En el cuerpo y la gente se queda ahí asustada, ¿no? Y le da miedo incluso avanzar, pero es, como digo, una gran primera experiencia, ¿no? Que te hace entrar en la realidad virtual con buen pie. Además, es que la realidad virtual y el terror se van muy bien, ¿no? Es un género que encaja muy bien con la plataforma y la inmersión y, digamos, que se refuerza mucho. Entonces, tiendas a funcionar bien. Hay que tener valor también, pero bueno. Y hablando de Drift Holes, ¿tenéis pensado seguir, bueno, voy a hablar en singular porque ya te he dejado claro que principalmente lo llevas tú todo, aunque luego ya lo subcontraten, ¿no? ¿Tienes pensado seguir mejorando Drift Holes o podríamos decir que ya está cerrado y que ahora estás pensando ya en otros proyectos? Bueno, a ver, ya han sido, ¿cuántos? ¿6 años? ¿5 años? Ya está cerrado, ¿no? Ya está cerrado. Lo único, a lo mejor, hacer algún port y demás. Lo que estoy haciendo ahora es, pues eso, ports a nuevas plataformas y tal, cuando tiene sentido. Lo último que hice así fuera de eso fue una versión arcade que está disponible en un par de tiendas de estas de plataformas de arcades. Estas de virtual arcades. Sí, como Springboard y tal. Sí, está en Springboard y, bueno, es una versión un poquito distinta, es unos cambios mínimos, ¿no? Pero elimina la campaña y tiene solamente el modo este aleatorio de mapas y simplifica un poco el tema de opciones y tal, unos cambios que me pidieron. Pero, bueno, aparte de ese tipo de cosas, no estoy pensando en hacer más contenido ni nuevos gameplays para este juego. Estoy ya en otro proyecto. Vale, vale. Y hablando de eso, porque antes, quiero decir, para llevarlo a PlayStation VR, lo sacaste como parte del recopilatorio Hirokade, ¿no? Sí. Que venían muchos juegos, algunos de ellos de, bueno, hay que decirlo claro, ¿no? De una calidad un poco que, en comparación con Dr. Hall, sobre todo, ¿no? Que eran un poco, pues, esas experiencias así, un poco muy básicas. ¿Te arrepientes de haberlo sacado así o ahora que, no sé, hubieras preferido sacarlo tú de manera independiente? A ver, sí. Sí, me arrepiento, básicamente. Pero también es, en aquel momento, estaba, me parece, si no recuerdo mal, estaba haciendo la versión de Steam. La versión de Oculus Touch, o sea, los controladores posicionales. Y, básicamente, no tenía capacidad para hacer eso y hacer la versión de PlayStation VR y sacarla más o menos a la vez. Entonces, me llegó esta posibilidad, esta oferta de este publisher, de Usage Site. Y dijeron, oye, mira, vamos a hacer un recopilatorio de varios juegos. Había otro juego, no me acuerdo ahora cuál era, otro juego de terror, que también estaba más o menos bien y demás. Y les dije, ah, pues, venga, adelante. Ellos hacían el port. Entonces, me quitaban a mí ese trabajo de las manos. No solamente hacer el port, digamos, a par de técnicas, sino que para sacar un juego en PlayStation VR, pues, había bastante burocracia. Había bastante proceso de, pues, tenías que autorizarte. Tenías que tener una versión de Unity del motor que estaba usando, que era distinta. Tenía que darte permiso y tenías que descargártela. Tenías, pues, una serie de procesos. Entonces, todo eso me lo quitaban también. Pero, bueno, ¿qué pasó? Que al final no ha sido muy buena idea. No ha sido muy rentable desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista del usuario. Creo que ha sido una peor experiencia también. Y creo que no ha funcionado como yo esperaba. De hecho, creo que fue, padeó un poco el error de novato. Y también el error de no confiar tanto en el juego como a lo mejor merecía. Porque yo digo, bueno, sí, yo tengo aquí mi pequeña base de usuarios en Oculus o incluso en Steam y tal, en PC. Pero de cada a sacarlo en consolas, en PlayStation. O sea, PlayStation como que impone, ¿no? Dice, oye, yo llegué aquí a mi juego, un juego pequeñito, un juego indie que no conoce nadie. A lo mejor no consigo que funcione en esta tienda, ¿no? En una tienda como PlayStation. Y la idea de ir con un publisher así y varios juegos juntos es como que, bueno, a lo mejor te consigues funcionar donde tú solo no podrías. Pero creo que ya un poco, viendo unos años después que el juego ha funcionado bien en otras plataformas y que el propio juego, digamos, ha tenido suficiente fuerza con su propio nombre como para vender, por ejemplo, ahora en Oculus Quest y demás, yo creo que hubiera funcionado bien en PlayStation VR por su cuenta. Entonces, sí, bueno, un poco de eso se aprende también. Pero de tu forma. Pinto mucho. Bueno, no quería. No, lo que no quería hacerte sufrir, o sea, solo... No, no, sino sufrir. Es una experiencia de la que, bueno, pues me arrepiento. La realidad de hoy lo haría distinto, pero es un poco de aprendizaje. Era más eso. Cometes cosas que aciertos. Sí, sí, lo decía más por eso. Si a día de hoy lo harías de otra manera. Sí, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué salió así? Es un poco raro, ¿no? Que saliera así. Y otra cosa, yo diría preguntas con eso, pero esa versión que está de PlayStation VR es solo con mando, ¿verdad? No tiene los controladores. No está. Por eso yo decía también que a nivel de experiencia de usuario posiblemente haya sufrido también, porque si yo tuviera control sobre esa versión, pues... Claro, no se ha actualizado desde entonces. O sea, pues mira, saca una. Oye, controla el LucidSite, que es el publisher, y me parece que ahora están más metidos en temas de criptomonedas y demás. Pero no podrías sacar tú ahora el juego, o sea, una versión con... Tendría que enviar contratos y demás, pero yo creo que ya es difícil. Bueno, es una pena, ¿no? Sobre todo por los usuarios de PlayStation VR, yo soy uno de ellos. No puedes jugar de esa manera, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí como parte de Hirokade. Y eso es algo que muchos usuarios ni siquiera saben, ¿eh? O sea, que piensan que Drift Hall no ha salido en PlayStation VR. De hecho, me he encontrado con alguno anteriormente que me ha comentado. Es una pena que no esté este juego en PlayStation VR cuando está metido en este... Sí, está un poco de tapadillo, ¿no? Pero bueno, si también... Así que si nos estáis escuchando, chicos, ya sabéis. Sí, sí. Es que es tu local. Si tenéis PlayStation VR y tenéis también PC o Oculus Quest, iros a la otra versión. Una recomendación mía. Bueno, y ahora que estamos así hablando un poco en familia y aprovechando que estás aquí, déjame tirarte un poco de la lengua. ¿Tenemos algún otro proyecto entre manos de realidad virtual? ¿Se puede encontrar algo? Sí, estoy trabajando en algo nuevo. No lo he anunciado aún porque hasta ahora, pues, digamos, la parte de mecánicas de juego y tal, la llevo más amasada, pero la parte visual era muy prototipo. Entonces, no podía sacar fotos, no podía sacar vídeos. Pero llevo, yo creo, algo más de un año trabajando en ello. Es un proyecto tipo survival horror. Tiene menos... O sea, no es tan de terror puro como podría ser Dreadhalls. Tienes armas, tienes formas de combatir a los enemigos y tiene bastante más interacción con el entorno y con los enemigos que lo que tenía Dreadhalls. No solamente esconderte y correr. Pero bueno, sí que es un poco una evolución. Tiene ciertos puntos que si te gustó Dreadhalls, a lo mejor también te gusta. Vamos, a mí ya me has dejado el hype subido. A mí también, a mí también, ¿eh? También cambia la administración, es ciencia ficción. Pues genial, tendremos que estar muy atentos a ver por dónde van los tiros. ¿Y alguna otra idea que tengáis, sobre todo con la mente en la realidad aumentada? Pero espera, antes de que te vayas ahí, porque yo lo que quiero preguntar. Solo, bueno, si no nos puedes contar, no nos cuentes. Pero bueno, me sale la pregunta de si llegará a todas las plataformas, ¿no? Es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? Cada vez que se anuncia o se está cociendo algo, ¿no? Por lo menos tu intención, ¿no? Aunque no nos pueda... Mi intención siempre es llegar a todas las plataformas donde tenga sentido, ¿no? Que es siempre igual que con Dreadhalls, que ha salido al final en todo. Luego de las intenciones a los hechos hay un trecho. Entonces, ahora mismo estoy desarrollando con la vista, o sea, el objetivo es sacarlo en PC primero. Y una vez saca en PC y vea qué tal funciona, pues habrá que evaluar, ¿no? Porque si veo que saca en PC y el juego resulta que es un fracaso absoluto, pues evidentemente no voy a llevarlo a otras plataformas. En cambio, si funciona, pues eso te permite tener más recursos que invertir en hacer un port de más calidad, ¿no? Entonces, de entrada sería PC y luego iríamos viendo. ¿Tienes alguna fecha o algo? Bueno, ya sé. Eso no, eso no. Bastante estamos girando de la lengua, Ramón. Nada, y bueno, antes no la habías dejado un poco claro, ¿no? Con el tema de la realidad aumentada, que piensas que está un poco verde, pero no sé si tenéis, bueno, tienes en mente algún tipo de desarrollo de realidad aumentada para el futuro. A ver, yo tengo un tablero de estos de Trello, no sé si conocéis la aplicación, y lo tengo lleno de ideas. Entonces, siempre que se me ocurre una idea, la apunto ahí. Y tengo algunas que funcionarían, yo creo, bien en realidad aumentada. El problema es que yo creo que no estamos en ese punto donde esté la plataforma para hacer eso. Y a lo mejor podría hacer otras cosas más simples, pero como que no me interesa tanto. Entonces, bueno, de momento, de esas ideas, estoy trabajando en esta, que es para realidad virtual. Cuando acabe, veremos a ver un poco, volveré a evaluar qué tal está el mercado de realidad aumentada y demás, y a ver si veo alguna idea que encaje. Y, digamos, no digo que no, pero tampoco he visto un encaje bien entre las ideas que tengo y lo que se puede hacer y que funcione bien. Déjame enfocártelo de otra manera. ¿Qué tendría que ocurrir para que dierais el salto a la realidad aumentada? A ver, yo creo que lo que tendría que ocurrir es que hubiera un mercado de realidad aumentada a nivel de usuario, o que por lo menos se vislumbrara eso. Porque ahora mismo, por ejemplo, cosas como HoloLens de Microsoft, pues está muy orientado al mercado profesional, al mercado industrial. Y entonces eso, sí, a lo mejor puedes hacer un jueguecillo ahí que quede chulo y tal, pero no lo vas a vender. Pero un matiz ahí, ¿no? No te atrae, ya sabemos que no es inmersivo como a nosotros nos gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tienes los casos de, bueno, voy a decir casos de, son grandes IP, ¿no? Pokémon Go, ¿no? Harry Potter. Ya, pero es que para ir a móvil es así. Claro, claro. Es, o sea, el mercado de móviles está muy saturado, muy difícil ahí funcionar. Yo básicamente lo evito por eso, porque no lo veo un mercado, no veo un mercado con mucho riesgo, comparado con, incluso con Steam, que Steam, fíjate que está saturado, pero incluso con Steam me parece más fácil hacer un juego y que tengas una audiencia, porque el juego sea bueno y tal, en Steam. En móviles es muy, muy difícil. Sí, no, ya. Y, bueno, volviendo a Drey Holtz, ¿hay por ahí alguna anécdota de algún susto que te haya pasado incluso a ti o de que hayas estado saliendo el juego en algún evento o algo que nos puedas contar o algo que quieras compartir? Sustos ha habido muchos. De hecho, en Twitter compartí hace nada un vídeo de un chico que estaba jugando, vio un monstruo y salió corriendo en el mundo real, chocándose contra una pared. Típico, típico. Está bastante bien. Yo, por mi cuenta, me he llevado un susto también, aunque la verdad es que cuando estoy trabajando en cosas que no tienen que ver con monstruos, lo suelo desactivar. Todo hay que decirlo. Pero, bueno, aún un susto me he llevado. Pero el vídeo que más recuerdo y el que más me gusta de todos es el primero que se hizo. O sea, cuando saqué la versión, ya en 2013 o 2014, ya no me acuerdo, cuando saqué el primer podotipo del juego, al día siguiente, un youtuber muy pequeño, de estos que a lo mejor tenía mil suscriptores, una cosa así, un poquito, pues sacó un vídeo jugando al juego. Y yo creo que ese vídeo fue influyente en que otra gente lo bajara y lo probara y demás. Porque lo puso en Reddit y funcionó bastante bien ese vídeo. Y además era un vídeo que era perfecto porque todo, sustos, todo funciona a la perfección, ¿no? No se encontró ningún problema, ¿no? Es el caso perfecto del juego. Y siempre pienso de qué hubiera pasado si ese vídeo no existiera, ¿no? Si no se hubiera hecho ese vídeo, a lo mejor no hubiera bajado tanta gente el juego, a lo mejor no hubiera funcionado, no hubiera empezado a rodar esa bola de nieve, ¿no? Entonces, no lo sé, pero siempre es un vídeo que tengo ahí como muy especial, un recuerdo muy especial de ese vídeo. Bueno, yo recuerdo con el DK1 de bajar esa demo técnica, ¿no? Digamos. Sí. Y, bueno, es que para mí es un juego mítico, ¿no? Es un clásico ya de la VR, sobre todo de, al ser tú español, ¿no? Que, bueno, en Raro Virtual empezamos en 2013. Igualmente también, o sea, Juanlo, que es quien hacía los vídeos entonces, hizo un vídeo de Drip Hall, ¿cómo no? Y, bueno, yo recuerdo probarlo ahí en su casa y tal, al principio y, claro, cuando te venía ahí, o sea, los ruidos que escuchabas ya por ahí, por ahí no voy, ¿no? O el pasillo este, no sé qué. Y, bueno, o sea, estaba curioso. Si tenéis curiosidad, precisamente estoy viendo aquí el vídeo de hace 6 años, con el DK1, y se llama Miedo y Terror con Drip Halls. Sí. Ocho minutos. Porque si veis ese vídeo, las texturas de las paredes ya no son las mismas. Han mejorado un poco. Sí, sí. Muy bien. Y continuando con, hablando de, bueno, en la realidad virtual en general, ¿no? ¿Qué esperáis de aquí un año en lo que viene siendo la realidad virtual, sobre todo con vuestro estudio? Bueno, yo lo que espero es, pues, continuar, a lo mejor lanzar, ya veremos el nuevo proyecto, que funcione bien. Y espero también que Dreadhals & Quest siga vendiendo bien, porque de momento está funcionando bastante bien. Esperemos, veremos a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses. Y más de cara a la realidad virtual en general, yo creo que ya estamos en un punto donde está bastante estable cuáles son las plataformas y qué es lo que hay en realidad virtual. Que a lo mejor empezaremos a ver que se anuncien nuevas versiones de, pues eso, como decías antes, de PlayStation VR o demás. Pero yo lo que espero ahora es que entren usuarios nuevos, sobre todo. Porque para que este mercado crezca, es necesario que llegue más gente. Y es lo que vamos a ir viendo, pues, ya mismo este Black Friday, estas navidades, a ver qué tal funciona, a ver qué tal vende, y a ver si llega más gente y tenemos un mercado para poder continuar haciendo juegos para la virtual. Sí, a ver si como dices con el Black Friday, a ver lo que ocurre, pero vamos, yo no me veo algo con Cuesa y que vayan a hacer... Bueno, el año pasado... Es casualidad hace muy poco Cuesa. Claro, pero por eso te decía, el año pasado con Go bajaron los 20 euros estos, que vale 220, ¿no? Quiero recordar, pues quitaron eso y valía 200 euros, que fue una rebaja mínima, ¿no? Quién sabe, ¿no? Hombre, siempre las rebajas que hacían con Rift, en este caso, cuando eran... Bueno, los dos valen 450, ¿no? Era bajarlo a 400, ¿no? 50 euros. Pero no sé yo si no están haciendo ni rebajas de juegos, no creo yo que vayan a... Y eso ahora que me acabo de acordar. No sé si puedes comentar algo. ¿Tenéis la posibilidad de hacer rebajas en Cuesa? O que uno no está dejando, no puedes decir nada. Bueno, la verdad es que no sé si puedes decir algo o no. Pero bueno, normalmente, te lo puedo comentar porque es bastante habitual que una vez he hecho un lanzamiento, que hay que pasar un periodo de tiempo estipulado hasta que puedas hacer rebajas en la misma plataforma. Porque si no, la gente solo compra el lanzamiento es como, oye, lo compré yo el lanzamiento, me pagué el juego completo y ahora a los cuatro días lo está rebajando. Entonces, no sienta muy bien. Claro, pues... Es muy habitual que yo creo que casi todas las plataformas tienes un periodo después de un lanzamiento de que no se puede hacer rebajas. Y el juego mío salió hace nada, entonces... Por eso no hay rebajas. Ahora que lo piensas tiene todo el sentido del mundo. Es que los juegos han salido hace nada. O sea, es que el juego lleva ahí desde finales de mayo. O sea, que tampoco es mucho tiempo. Y puede ser que sea el motivo. No, hay falta que no digas más. No, vaya a ser que... No, sí, es muy habitual. O sea, en Steam, de hecho, creo que son 30 días el tiempo obligatorio que tiene que pasar o así. No, yo lo hablo de memoria, no recuerdo. Sí, sí, pero que... Sí, yo no había caído personalmente en ese detalle y tampoco lo habíamos comentado por aquí. Pero bueno, ya incluso fuera de tema de rebajas. Yo espero que también en Navidad empiece a funcionar y que la gente lo compre aunque no estén rebajas. Tanto los visuales como los juegos. porque lo que se trata también es que vaya llegando a más gente no solamente por un precio pues digamos muy bajo, artificialmente bajo. Y tú como... Bueno, ya lo puedes decir también un poco a título personal. ¿Usas más Quest o usas más Rift? O sea, ¿qué te parece a ti? Porque ahora sabes tú que con el cable link incluso para el tema de desarrollo y tal comentaban que ibas a poder conectarlo, ¿no? Al PC para desarrollar también, ¿no? Yo uso... Bueno, como uso para desarrollo uso Rift porque es el más cómodo básicamente. Quest es verdad que está muy bien pero es más... más pesado, ¿no? Tiene un poco más de peso y teniendo además el Rift conectado aquí al lado pues me da igual, quiero decir. ¿El Rift o el Rift ese? El Rift, el viejo de toda la vida que llevo con el polvo que tiene. El Rift ese lo pensé pensé que comprarme uno pero la verdad es que es como teniendo el Rift la diferencia con el Rift entre Rift y Rift ese pues como que no me merecía la pena. Otra cosa es a nivel de desarrollo y tal que a lo mejor debería tenerlo por si suben problemas y tal pero bueno de momento no ha surgido nada. Eso te iba a preguntar que no has tenido ningún problema con el tracking, ¿no? O el tema de los controladores del inside out que ha sido todo transparente, ¿no? No, no ha habido problema la verdad es que funciona bastante bien incluso cuando no está fuera de visión no se rompe demasiado por lo menos en mi juego los casos de mi juego no lo tendrán a romper. Genial. Oye, y una pregunta así a título personal sabemos que el terror dentro de la realidad virtual yo para mí es mi género fetiche el terror y el miedo, ¿no? cuando uno prueba la realidad virtual y cualquier experiencia un poquito subida de tono de miedo luego ve una película en el cine de miedo y le parece Disneylandia, ¿no? en comparación pero ¿por qué ese género? ¿por qué ese género tanto en Dreadhalls y en la próxima IP que estás desarrollando? Llegué ahí un poco porque es lo que pedía el juego básicamente yo no empecé con la idea de hacer un juego de terror empecé con la idea de hacer un juego de infiltración y de shigilo y demás y lo que vi es que cuando metía a los monstruos porque era un juego que se supone que tenías que había monstruos haciendo patrullas en la mazmorra y tenías tu objetivo inicial era o el planteamiento inicial del juego era que eras un ladrón que se colababa a la mazmorra para robarle dinero a los monstruos por eso en Dreadhalls vas encontrando monedas es un vestigio de esa primera idea y lo que pasó es que cuando metía los monstruos y estaba a oscuras y estaba la mazmorra daba miedo y empecé a pensar a lo mejor esto funciona mejor como un juego basado en el terror que en el sigilo y yo creo que fue acertado al final es lo que pedía el juego tienes que escuchar un poco lo que va a pedir entre el juego no en capricharte decir yo quería hacer un juego de sigilo voy a hacer un juego de sigilo pues no si ves que va funcionando mejor otra cosa pues a lo mejor tienes que adaptarte a eso y de cara al nuevo lo que pedía un poco la gente tras jugar Dreadhalls bastante un feedback que tenía era que Dreadhalls tenía poco gameplay no era poco juego es decir tienes los monstruos pero no puedes realmente interactuar con ellos solamente puedes huir entonces lo que estoy intentando es meter más gameplay más vas a tener armas vas a tener combate vas a tener interacciones más pues por ejemplo distraer al monstruo de cosas así genial genial y eso quiero decir que un desarrollo pensado en VR imagino que las mecánicas y todo vamos ya bueno con ganas de que nos cuente ya cuando sea posible sí también es genial poder trabajar digamos habiendo ya una base de qué es la VR es decir ya con los controladores posicionales desde el primer día no incorporarlos a la mitad y demás entonces eso la verdad es que bueno todas estas cosas que se me ocurrieron después en Dreadhalls pero ya de más tarde pues aquí las puedo meter desde el principio incluso estándares a la hora de la locomoción porque cuando empezamos al principio la gente le daba miedo el movimiento libre o sea los desarrolladores quiero decir no lo querían poner por o sea sabes tú qué tal teletransporte bueno tú siempre has tenido el movimiento libre sí es anterior incluso incluso a eso y la verdad es que nunca funcionó bien con teletransporte no era nunca acababa con el tipo de juego para nuevo voy a tener es difícil hacer promesas o sea no lo toméis como promesa porque a lo mejor cambia no es una promesa es más lo que tengo a día de hoy que estamos grabando esto pero bueno ahora mismo tengo tres sistemas de locomoción distintos metidos uno es teletransporte otro es locomoción libre y el tercero es parecido al que tiene Red Matter de Vertical Robot que consiste en apuntar a un punto y pegas un salto así como baja gravedad hasta llegar ahí bueno sí al final lo bueno es eso que haya alternativas y opciones y que tú como usuario elijas y ya pues yo también agradezco siempre que añadan los blinders esto lo del FOC que te reduce al girar sí yo creo que al final no hay una solución perfecta para esto es un tema de dar opciones al jugador es verdad que ciertas opciones son más difíciles que otras por ejemplo el teletransporte pues tiende a tener efectos a nivel de mecánicas de juego y demás que a lo mejor tienes que compensarlo porque Fandor está dando un superpoder al usuario es un mundo real si te puedes transportar eres un superhéroe entonces bueno pues tienes que tenerlo en cuenta y hay una mecánica en este juego que intenta un poco paliar eso pero bueno veremos a qué tal funciona sí ya por eso ya cuando llegue el momento ya nos contarás y volverás aquí te invitaremos de nuevo para que vuelvas y nos fuentes pero que ya pronto bueno sí ya eso ya porque ya sí me refiero a espero poder anunciar algo no tardas mucho a ver a ver estaremos pendientes estaremos pendientes sí sí y bueno ya como sabéis es Halloween 31 de octubre bueno si tenéis la oportunidad tenéis visos de realidad virtual y queréis pasar rato de terror pues por ejemplo si tenéis Queso Rift la misma Oculus está recomendando juegos como siempre suelen hacer todos los años de decir oye pues mira tenéis estos juegos de terror y me llama la atención porque precisamente tengo aquí delante los que los que nos han pasado ellos mismos ¿no? como recomendaciones y dicen aquí Fade Your Fears 2 Drift Holes y Red Matter fíjate Red Matter pero lo meten también por el tema de ese misterio ¿no? es más intriga que otra cosa es más intriga pero cuando empiezas no sabes muy bien qué voy a ir a encontrar luego también nos hablan del exorcista de Paranormal Activity de los Souls Dog Knock Twice también que este también es un poco más antiguo y bueno como no Five Nights at Freddy también hablan de Invisible Owls hablan por aquí también la verdad es que ese terror terror y bueno eso que todos estos que hemos dicho casi todos muchos de ellos son multiplataformas como Drift Holes así que bueno ya si tenéis que sepáis que tenéis descuento en Steam como has dicho ¿no Sergio? y bueno son 10 euros en Quest y nada por nuestra parte la verdad es que no sé si quieres comentar algo más llevamos ya una hora y algo creo que que está bien nada que lo dicho que ha sido un placer estar aquí con vosotros muchas gracias por invitarme y nada que espero poder anunciaros algo relativamente pronto veremos a ver antes de que se acabe el año no sé las fechas son difíciles las fechas son complicadas bueno estaremos ahí con ganas de ver la verdad es que yo lo estaba pensando cuando te invitamos digo vamos tienes que tener algo ya entre manos seguro por qué no avanzarlo bueno la verdad es que pasé un tiempo bastante tiempo después de hacer Dreadhors y digamos cuando estaba haciendo los ports y tal que no sabía muy bien qué hacer después porque era un poco a ver qué hago porque estaba sobre todo también la realidad virtual estaba un punto de evolución de cambio y hice varios prototipos de cosas pero al final no llegaba nada y al final empecé a hacer este nuevo proyecto ya una vez ya sabía que da un poco más claro con por ni mal los tiros a nivel de plataformas yo como usuario lo aplaudo que vengan cada vez más juegos de este género que yo como digo en mi género fetiche sobre todo dentro de la realidad virtual que creo que es uno de los géneros que mejor viste en la realidad virtual y como digo para mí es un verdadero placer y un honor compartir micrófonos con una persona como Sergio que sabe tanto de este mundo así que por mi parte como digo un verdadero placer igualmente quiero decir y me estaba acordando ahora no sé estabas hablando del fetiche y me ha venido Resident Evil 7 también a la cabeza y bueno ya que estamos hablando de terror no podemos dejar el programa sin mencionar también a Resident Evil 7 porque precisamente es uno de los sustos que he tenido yo con el visor más grande no ha sido con este juego y no lo voy a contar porque si no espoilearía un poco quizás es un juego que en realidad no tiene mecánicas VR ni se nota que no está hecho o sea digamos que no tienes que interactuar en realidad con nada dentro de la VR pero una vez que te pones el visor te metes en ese mundo y es que asusta muchísimo es que es eso es que casa muy bien con la VR este tipo de géneros quizás otro tipo de géneros te invitan y te obligan más a interactuar con depende de qué objetos pero el género de miedo y del terror pues queda muy bien en realidad virtual una prueba de ello Resident Evil 7 que para mí es uno de los mejores juegos que hay dentro de todo el catálogo de realidad virtual pues nada pues lo dicho Sergio que encantado y que espero que siga igual que como lleva un mes o sea Rick Halls en Quest lleva un mes pues seguro que todavía y como dicen llega el Black Friday va a llegar más gente por lo que veo tiene bastante buenas valoraciones en la tienda de Quest lo cual es bueno también y nada que muchas gracias y muchas gracias también Robiano por haber llegado aquí hasta el final por seguirnos y que paséis un feliz puente porque este viernes es fiesta y nos vemos la semana que viene que como siempre seguro que hay nuevos temas cosas por ahí que ahora mismo bueno Stormland por ahí también que llega dentro de poco otro gran juego y más cosas que ahora mismo no vienen a la cabeza pero lo dicho muchas gracias Sergio muchas gracias Hugo y hasta la próxima hasta la próxima Robianos hasta luego Chau Chau